El presidente del Alacanaco Servitur Cozumel, Javier Villalobos, hace unas semanas señaló que por la falta de usuarios, al no llegar al 60% de operatividad, ser costeable y al ya no poder seguir pagando al personal, se cerraron las guarderías. O sea, ese 60% de captación que teníamos, no estábamos llegando a ese nivel, entonces desafortunadamente perdimos operatividad. No tenemos la costeabilidad para mantener luz, guardería, todo lo que representa el servicio. Entonces obtuvimos un, obviamente no teníamos, mira, te voy a poner cómo estaba la situación, no teníamos dinero ni siquiera para pagar la nómina del 30 de noviembre. Entonces cuando llegamos a ese nivel, la verdad es tremendo, nos reunimos con las autoridades del DIMS, nos hicieron favor de gestionar, adelantar recursos extraordinarios y lo que hemos logrado es poder completar la nómina que teníamos el 30 de noviembre. Ante esta situación, la oficina de representación en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la rescisión del contrato con las dos guarderías en la isla de Cozumel fue debido a las supervisiones realizadas a ambas. No cumplieron con la totalidad de los aspectos verificados para el buen funcionamiento de los inmuebles. A fin de desvalguardar la integridad y seguridad de los más pequeños, se procedió a la rescisión del contrato a partir del 17 de este mes. Hay que informarle muy bien a la ciudadanía de que el Seguro Social es la persona indicada que les va a contactar para darle las opciones que tienen, ya sea de reubicación, ya sea de becas, porque hay becas para los padres, ¿no? O sea, si tú no quieres que tu hijo se exponga o crees que se exponga a ir a una guardería, pues a lo mejor puedes entrar a un programa de becas en donde el Seguro Social puede aportar recursos para que tú cuides a tu hijo. Entonces, la verdad es que creo que esa parte del servicio está cubierta porque el Seguro Social lo tiene perfectamente estructurado y lo tiene perfectamente aplicado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos pasando por un proceso administrativo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. ¡Gracias!